Ricardo como si le ha contado abrir a un joven Ya, Darwin, mira, igual de nuevo, para mi ya no hay nuevo nada Mira, o sea, a ti me agrada tu amistad y todo, no lo voy a negar eso, tu amistad Hasta ahí, ya Ya, de más, déjame Tranquilo entonces Darwin Tiene por ahí, bueno, aquí está Darwin todavía luchando Bueno, como pueden ver ahí, pues está insolucionable ese problema de Darwin Miren, Estuardo Estuardo, no le cortes, no le cortes Bueno, algo decepcionado Ya te dije Bueno, como pueden ver a Darwin ahí, Darwin, yo veo que las ilusiones se han ido Abajo Darwin, pero usted de hoy escuché que estaba dando unos consejos que nada es imposible Y todo, entonces vamos a ver que es lo que pasa ahí, va Darwin Vamos a ver, tranquilo, a ver que se pasa Sí, porque veo que usted ahorita está queriendo luchar ahí, pero veo que está irreparable eso, ese problema No se puede ¿Qué le va a dar Darwin? Bueno, la verdad pues está bien duro aquí con este problema, pero aquí estoy viendo también a los chicos trabajando Y como pueden ver No, el problema es que estaba dialogando ahí con estos hipotes usted Este, aquí pueden Estuardo ¿Cuántos palos así van a poner ahí? Tres Tres ¿Y cuántas balas le van a poner? Pues solamente una serilla Una barita, solo para irse agarrando Sí, para irse agarrando Va a ayudar bastante No, entonces ya no se va a hacer así, sino que va a ser un puente Un puente a pasar para el otro lado Ay, qué bonito ¿Cuándo sea alcalde? Cabalito Ay, mi criatura La esperanza me entonces es alcalde Me tiene fe este visto Ay, criatura ¿Qué esperanza es alcalde? Me tiene fe ¿Qué está pasando? Cuando usted sea alcalde, dijo usted Cuando usted sea alcalde, dijeron No, pero de la familia suya ¿Ah? De la familia suya ¿Y usted no haga de chistes que no es de familia mía? ¿Por qué? No, es que... Pues si soy... Soy amigo suyo Y somos amigos hasta con don Steven allá, ve Amigos simplemente amigos ¿Qué le pasó a Mauricio? ¿Y por qué viene buscando cosas de la mía? No, pues no, yo le pregunto qué le pasó a Mauricio No, no, no me fíe yo Le cayó la pedra Le cayó la pedra Le cayó la pedra No, usted cree que Darwin me llamo yo No, yo no la quita Ni cuyo, ni cuyo, ni cuyo, ni cuyo Desde que lo que le di Mire, ha quedado... Ha quedado feliz, va Ha quedado pero quietecito Ahí anda contento y feliz ¿Quién anda contento? No, también Darwin anda feliz y contento ahorita vos ¿Ese largo dejemos? Mira, Darwin anda feliz ahorita ¿Verdad que anda feliz Darwin? Hey Darwin, Darwin Hey Darwin, Darwin No queriéndote ayudar bicho Siempre hemos sido amigos desde la infancia Yo te quiero ayudar Como ya terminas conmigo allí Andas feliz y contento O sea, que ahora anda rebosando por la felicidad de él Si A de vera Mira por vos Pero fíjate que siempre hay momentitos que pone así todo raro ¡Arwin! Pócalo recto, no lo apaga pano Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Bueno, como podemos ver ahí Ahí está dando indicaciones Está dando indicaciones Allá, allá está dando indicaciones Este... Jeremías Ah, Jeremías Si él está dando indicaciones allá abajo Vamos a ver como le queda Ay, como ha quedado este O sea, Jeremías Jeremías Jeremías, o sea que así como hay usted Después de esa varita Se ha hecho ya no la vara Y va a querer montar en el caballo un solo allá Se ha hecho un tobogán usted Ah, como tobogán Ah, como tobogán Ey, ey, ey Pero... Pero... Don Will, yo veo que usted como que tiene bastante experiencia en eso y chollarse de las varas Jeremías Porque bien dijo que cabalito iba a quedar en el caballo Y mira dónde está ya O sea, tiene bien calculado Jeremías 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 No, cabalito va a ir a querer el caballo Le digo yo Yo no le dije que yo iba a querer en el caballo No que... El que su va a ir a querer en el caballo Ey, Mauri ¿Cuál es la felicidad que andas? Te sentís... Te sentís libre ahorita Te sentís libre ahorita Sí, ahorita sí Ah, de verdad Te sentís limitado ¿Y por qué te sentís limitado? Pues sí, porque me limitado No, una cosa Que andaba... Ay, Mauri Sí, ahorita como que me siento algo Ey, pero... Pero mira, te voy a preguntar algo ¿Por qué te dejaste abrazar a Esteban? ¡Naitely! ¿Y la Naitely? A siempre ¿Mombi y la Naitely? ¿Qué? Miraste hombre vos Ahí anda abrazando a Roxana, mira ¿Qué? A mí no, vos te estás abrazando, fíjate No te digas pues con una gran ofrecida Ah, bueno Ustedes vas a armar la liga Ay, vos Amigas Ay, me quedo para la tarde Miren, ve En este tiempo no hay amigas Bichas Te voy a buscar, mi hija Hay bichas, ¿y ustedes por qué pelean tanto así de esa manera? No, no sé, esta mujerita se complica la vida porque quiere Se complica ¿Y usted no se complica? Te tiene miedo porque te puede bajar a él Ahí él decide con quién se queda Así se me refiero con ella Vaya O sea, en otras palabras Yo ni por cerca me he fijado en ese hombrecito, fíjate Ay, usted cree que a vos Ay, usted cree que a vos Mírame No, si me poniste usted No, si me poniste usted No, si me poniste Mira, para vos, a vos no te cae bien entonces Roxana? No, no Y a usted le cae bien a ella ¿Ah? Eric, Eric, a usted le cae bien a ella Eric, a usted le cae bien a Roxana ¿Qué? No, a ella no No le cae bien ¿Y la Naitely? Ella sí Con ella sí va Ay, obvio No, pero yo lo quiero verla No Eso le gusta No, quítese No, don Steven Don Steven El problema es que anda sucia la mano Y a él no le gusta así A ella no le gusta así Sí ¿Eso le gusta con don Ricardo? ¿Y qué pasó, don Richard? No, yo quería verla Señor Richard, y usted que no tiene mujer ¿Para qué le anda buscando la hipota? Sí No, don Ricardo Usted es genial de que Ay ¿Qué es lo que le quería ver? Esta fotillo que anda aquí Ay Ay Allá Allá andan de cariñosos los dos Y eso quería ella Así que yo terminara con ella para andar ahí de cariñosos ¿Te voy a decir algo? Ajá ¿Son celos o reclamos? No sé Esa es mi pregunta ¿Quién? Déjale las cosas claras entonces para que no tiendes celando Sí, porque ahorita Sí, porque ahorita Porque ahorita te estaba diciendo esas cosas Ah, me están diciendo de que yo las estoy celando Pues sí, porque como dijiste Tómalo como ustedes quieran Tómalo como ustedes quieran Tómalo por el lado amable Mira, Mauri Si fueran celos Y ella te dijera que son celos ¿Lo vas a aceptar con celos? No No lo vas a aceptar No, casi no se le echa a ver Que lo tomen como ellos La alambre Ahorita vamos ¿Y el pobre? ¿Mauri? Sí, mire ¡Güen! ¡Ajá! ¡Ajá! Y mire Llorar por este hombrecito no vale la pena ¿Por qué? ¿Por qué no vale la pena? ¿Pero alguna vez lloraste por él? No, está hablando de que no valgo la pena ¿Y por qué lloraba por mí? ¡Ajá! Yo ni una vez he llorado por Goy Ni mucho menos te voy a dar el gusto No, pero si no vale la pena ¿Por qué cuando se enoja sale? ¡Sí! ¡No! ¡Mira! ¡Eri! 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 Y eso no es nada Aquella vez que yo Bueno, yo la regué allí va Y le fui a pedir perdón ¿Llorando estaba por mí? ¡Llorando estaba! ¡Llorando estaba! ¡Llorando estaba! No, aquí Aquí Aquí, aunque Estuardo estaba pasando un momento Un momento difícil Estuardo le va a decir la verdad ¡Venga para acá, Estuardo! ¡Baja ahí, por favor! ¡Está comiendo ahí! ¡Está desayunando! ¡Está desayunando! ¡Está desayunando! ¡Está toda la hora de desayunar, hija! ¡Mire, Estuardo! ¡Mire, Estuardo! ¡Mire, Estuardo! Ahorita que la... Que la... Ahorita que la Roxana Se fue para allá Después de que le dijo Mauricio Que no quería Nada con ella ¿Cómo la lloró? ¿La lloró? ¿Llorando o qué? ¡Mire! ¡Sinceridad ante todo, Estuardo! ¡Sí! ¡Queremos la verdad! ¡Esta dice no estaba llorando! ¡No estaba llorando! ¡Aguien me perdió el desodorante la vez pasada! ¡No estaba llorando! ¡No! ¡Esta dice no estaba llorando! ¿Y qué estaba haciendo entonces? ¡Yo ya! Solo estaba llorando ahí las cosas ¿Solo triste estaba entonces? ¡Mordida tiraba! ¡Enojada si estaba! ¡Ah! Pero yo creo que esta cipota Jamás va a volver a derramar una lágrima por... ¡Yo no! ¿Y no ella lo dijo ya? ¡Ni por un hombre! ¡Ni por un hombre! ¡No! O sea que... ¡No! 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 es que también este es que también este tiene la culpa también él se metió mira mira pues y mauricio quiere decir bote lo que le quiere decir bote lo que dice la roxana de que maury no es hombre pues sí pero por qué dirá dirá eso la roxana desde mauricio paraguay a ninguna selección o sea madre en otras palabras mauricio para vos lo que ella habla es por lo habla por de que está despechada yo de aquí no haga ninguna palabra ninguna para el cum y que hable mal de mí ella no sé que eso es este dolor el que ya siente como usted va a hablar en mal de una persona que la quiso y la amo cómo va a venir usted este hablar mal de ella bueno aquí tengo tengo yo dos preguntas él dijo que no iba a decir ni una palabra de allí como siete palabras maury maury pero con eso que mira ve maury ella no está hablando mal de vos lo que dice que no va a llorar por vos la roxana dice que no va a llorar por vos eso es lo que está hablando no está hablando mal de vos y no hay que lo que acaba de decir pues sí pero eso no lo tomes a pecho si vos no lo vas a tomar a pecho no la repite pues pues yo la repetí porque me pareció porque me pareció raro es que no raro me pareció si es raro que le pregunte a la ingres un momento momento aquí tengo una incógnita que le pregunte la ingres porque no no ya sabe quiere decir que entre ustedes no mi nave pero sería mejor mauricio sería mejor entonces que la roxana mejor le pregunte a la naidele antes de todo y cuál es la pregunta que le está mandando hacerle a la ingresa ajá entonces que si este hombre hombre o sea que usted no está segura pues si nunca no yo me refiero yo si voy a ser chambroso va a ser chambroso de que es informativo ajá de los mero informativo cuál es cuál es la historia o el récord que no le voy a tocar la panza así cuál es el reto la trayectoria que tenés vos con mauricio amigos con derecho vienes no pero a pesar vaya si sos amiga con él te ha contado alguna vez mirá fíjate que tengo esta novia tengo la otra cosas me puede decir tengo una novia pero no vamos a decir estoy va a Chakachiquiquichichi es que tampoco señora yo no tengo que verba eso no tiene nada que verba pues si es targo pues si es targo porque ya han contado que está junto han salido a los bailes y todo se han andado bastante y yo lo pide verá para que vea para que vea en el baile de la colonia pero cuando miraba yo te quería decir que me salude a esa mamacita que anda y él como y no estamos hablando lo mismo que estabas haciendo y los he visto yo no lo sabe la ingrid se muere la ingrid se muere la ingrid de sección con permiso va a pasar bueno entonces entonces nosotros antes salían lo que pasa es que él es un gran chambroso y lo acaban con él el problema es que Estuardo lo que se empeña es arruinar la relación de Eri ahorita con yo no quiero arreglar ni arruinar ni desarmar solo les tengo una pregunta en que fecha hicieron la grabación de los hipotes de los hipotes de aquí de la colonia quiero ver el 29 la hicieron el 29 de que de este año va y no hay andamos y cuando le puse la canción que decía rebota 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 bueno amigos suscriptores por aquí estamos viendo que la rossana le queda le queda le pone claras las cosas a mauricio se las pone claras en la mesa diciéndole roxana y que le quede claro y que le las lágrimas por mauricio lágrimas por mauricio no habrán así de que nos vamos a ver hasta un próximo vídeo